Bueno y empezamos en la sala con nuestra compañera Adriana Rojas desde el Hotel Quito donde está realizando el taller con los asambleístas electos del movimiento Alianza País. Adelante Adriana, te escuchamos. Compañeras en estudios, amigos, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en un hotel en el norte de la capital donde a partir de las 4.30 de hoy se mantiene reunido el bloque de asambleístas electos de Alianza País. Hasta aquí también llegó el presidente en funciones, Rafael Correa, el presidente electo Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass, así como miembros del Buró Político del Gobierno Saliente. Inicialmente a su llegada el presidente Correa indicó que este taller se tratará principalmente para conocer a los asambleístas que han sido electos, asambleístas caras nuevas de diferentes puntos del país y también tratar el código de trabajo que mantendrán ellos durante este periodo y a lo que se enfrentarán. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Bueno, la realidad es que todavía no vamos a conversar y eso lo tiene que hacer el bloque, el nuevo bloque de dignidad, etc. Vamos primero a conocernos después de la elección, en la primera reunión con el presidente en funciones, me parece que también viene el presidente electo, y vamos a ver las pautas, ¿no? Nuestro código de conducta, nuestro código de ética, la manera de actuar. Hay muchos compañeros nuevos, decirles todo lo que van a enfrentar, presiones enormes, presiones mediáticas, para que estén preparados y la unidad ante todos. Cualquier cosa la discutimos al interior del bloque, pero ya una vez que se toma una decisión hay que seguir unidos, ferreamente y aplicar esas decisiones de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Pero un buen criterio es que se decían las dignidades de acuerdo a la votación, y Pepe Serrano fue de lejos el asambleísta más votado. Uno de los nombres que también se perfilan para ocupar la Secretaría Nacional del Movimiento Alianza País es el del asambleísta Gabriela Rivadeneira. Ante ello, el presidente Correa indicó que es un buen perfil, es una mujer joven y se conoce ya su forma de trabajo, sin embargo, indicó que se tendría que revisar si jurídicamente es viable. Escuchemos. La comisión del lunes es del primero de mayo. El presidente parece elegir las nuevas dignidades de Alianza País para los próximos dos años. Presidente nacional, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, secretaría ejecutiva, pero además varias comisiones, como la comisión de ética, la comisión electoral. ¿Y Gabriela Rivadeneira podría ser él? Es un nombre que suena mucho, nos agrada a todos. Por ahí hay que ver el marco legal, porque es asambleísta, hay que ver si necesita renunciar a su cargo de asambleísta, porque la constitución dice que no podrán hacer ninguna otra función, ni pública ni privada. En este caso, pues, no sería una función remunerada, pero estamos haciendo los análisis legales al respecto. Otro de los nombres que también suena fuertemente es el de José de Serrano para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Él ha indicado inicialmente que ocupará el cargo que su bloque le asigne. De igual manera, indicó que ya se mantienen conversaciones con asambleístas de otros bloques, de otros movimientos políticos y existen buenos resultados. Escuchemos lo que dijo. Todos coinciden en que usted podría ser el nuevo presidente de la Asamblea. Bueno, para eso esta reunión, sí. Simplemente que tomemos la mejor decisión y en el lugar que nos corresponde estar, téngalo por seguro que vamos a trabajar por nuestros compatriotas, como ya lo hemos hecho, y siempre manejar el tema de la ciudadanización de la Asamblea como un elemento esencial. Y obviamente a trabajar desde la legislación y desde la fiscalización también como una acción de rendición de cuentas que iremos pidiendo permanentemente a los funcionarios públicos. Vamos a mantener un permanente diálogo y a tratar de generar una estructura en la Asamblea de lo más pluralista posible. Sí, hemos estado conversando ya con varios asambleístas de otros bloques, de otras bancadas, de otros movimientos y partidos políticos, y hay una respuesta y una reflexión muy positiva. Ahora lo que vamos a hacer es llevar eso a la práctica e institucionalizar en la Asamblea comisiones que se conviertan en tanques de pensamiento con los mejores representantes de cada uno de los bloques, de los movimientos.